Bueno, pues buenas tardes, muchísimas gracias al colegio por invitarnos. Para nosotros, nosotros que disfrutamos con estas cosas, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, siempre que nos llaman, pues nos apuntamos a un bombardeo. Estamos encantados de venir y pues casi, casi que somos ya familia profesional, como quien dice, ¿no? Bien, la charla que os voy a ofrecer se llama Actitudes y creencias, encendiendo los motores internos, porque versa sobre cómo las creencias y las actitudes que nosotros implementamos en ciertos aspectos de la vida modifican nuestros comportamientos y nos llevan o no a la consecución de ciertos objetivos. Me acabo de descubrir esto aquí, lo voy a poner. Bien, básicamente las personas nos movemos en tres dimensiones. Las personas pensamos, sentimos y hacemos, y normalmente en este orden, ¿vale? ¿Qué es la actitud? La actitud es una cosa que hay entremedia del pensamiento y de los sentimientos, que es como una predisposición que a mí me lleva a juzgar ciertos objetos sociales de una manera o de otra. No es lo mismo la actitud que yo puedo tener, bueno, o la actitud que las personas tienen ante el fútbol, ante la religión, ante las parejas, ante el trabajo, dependiendo la actitud que tú tengas, eso te va a predisponer conductualmente hacia un camino o hacia otro. La historia es que cuando el cerebro, y ahora iréis entendiendo por qué, el cerebro tiene la necesidad de hacer coherente lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. Y cuando lo que pensamos y lo que sentimos no es coherente con lo que hacemos, aparece lo que llamamos en psicología las disonancias cognitivas, para que nos entendamos los conflictos internos. Una disonancia cognitiva es como si pretendiéramos que un coche rodara con ruedas cuadradas. ¿Puede hacerse? Pues sí, pero la energía que va a tener que gastar el coche, y posiblemente se rompa para que eso se mueva, es brutal. Con lo cual, al cerebro le pasa lo mismo. Cuando no hay coherencia entre lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos, aparecen estos conflictos internos y sostener dichos conflictos le cuesta mucha energía a la mente. Con lo cual, ahí vienen, coloquialmente hablando, pues las rayaderas, las paranoias, la ansiedad crónica, la depresión y otra serie de cosas que ocurren, entre otras cosas, porque hay a veces demasiado ruido aquí dentro. Ese ruido está causado, entre otras cosas, por lo que estamos diciendo, por lo que estoy contando. Entonces, si el cerebro tiene la necesidad de aunar lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos, es muy importante tener claro qué pensamos y qué creemos acerca del mundo. Porque si creemos cosas negativas, mi cerebro, que tiene la necesidad de alinear esto, si yo pienso negativo, sentiré negativo, actuaré negativo. O por lo menos esa tendencia aparecerá. Esto no es algo categórico y cerrado, ¿vale? Pero la tendencia aparecerá. Sin embargo, si yo creo y pienso en positivo, la actitud, los sentimientos serán positivos y el comportamiento también será positivo. ¿Por qué? Por la necesidad que tiene la mente de alinear estas tres dimensiones en las que nos movimos en ser humanos. Fijaos si es importante las creencias que tenemos acerca del mundo, que muchas veces modifican ese mundo. Os voy a poner un ejemplo que en psicología llamamos la profecía autocumplida o el efecto Pismaleón. La profecía autocumplida es una profecía, algo que yo veo en el futuro, algo que yo creo, y sin darme cuenta predispongo primero a mí mismo y luego al contexto para que esto pase. En los años 60, no recuerdo exactamente qué año, un par de investigadores, Rosenzal y Jacobson, hicieron un experimento a través del cual hicieron lo siguiente. Se fueron a un instituto de California, se compincharon con la directora del centro y dijeron, mira, vamos a acoger a dos profesores de dos aulas y les vamos a decir, a este profesor le vamos a decir que este grupo de alumnos es súper dotado, porque le hemos pasado un test de inteligencia que dice que todos son súper dotados. Y a este otro profesor le vamos a decir que este grupo de alumnos es infradotado, porque le hemos pasado el mismo test de inteligencia. Tenéis que tener en cuenta que esto era mentira, los alumnos estaban elegidos al azar, pero a los profesores se les dijo que estos eran súper dotados, estaban por encima de la media, y estos eran infradotados y estaban por debajo de la media. ¿Sabéis qué se encontraron cuando midieron los resultados académicos de ambas clases ocho meses después? Que la clase a la cual el profesor se le había dicho que estos eran súper dotados habían adquirido cotas escolares por encima de la media del resto de institutos. Y la clase a la cual al profesor se le había dicho que estos alumnos eran infradotados, habían adquirido cotas escolares por debajo de la media del instituto. Es decir, los alumnos estaban escogidos al azar, pero las creencias que tenían los profesores influyeron en la realidad de esa clase. Desde entonces sabemos que las creencias son tan poderosas porque nos predisponen a comportarnos de una manera con el mundo. Estos investigadores analizaron por qué había pasado esto y resulta que el profesor que creía que tenía alumnado súper dotado se acercaba más a ellos, los mimaba más a nivel afectivo, les planteaba retos porque creía que ellos eran capaces de superar esos retos, retos intelectuales, les daba más refuerzo positivo y de alguna manera todas esas variables hicieron que esos chiquillos se lo creyeran y elevaran su rendimiento académico. Bien, las creencias. Al final se trata de creencias. Cuando yo tengo una creencia acerca de algo, me predispone a ese algo y la probabilidad de que ese algo suceda aumenta. Esto no tiene que ver con eso que se mueve por ahí del secreto. Que nadie se vaya de aquí pensando que si pienso que me había encontrado un billete de 50 euros, me lo encuentro. Que no va de esto, que va de la predisposición que yo tengo para crear, para generar algo. Y a lo mejor no lo consigo, pero en cualquier caso habré hecho todo lo que está en mi mano para conseguirlo. Y esto es trabajar en excelencia. ¿Vamos bien? Vale. La neurociencia, por otro lado, nos ha demostrado en multitud de ocasiones y a través de multitud de estudios que la actitud modifica la... O sea, si las creencias influyen en la actitud, resulta que la actitud modifica la fisiología de mi cerebro. Es decir, no liberamos la misma química cuando sentimos unas emociones positivas o unas emociones de predisposición al cambio que unas emociones negativas como la desesperanza, la tristeza, el desengaño, la frustración constante... Resulta que estas emociones negativas liberan una serie de químicas que también nos predispone de forma negativa a actuar de una manera. Veréis. Resulta que cuando yo llevo mucho tiempo preocupado por algo, eso, que en principio es un comportamiento aislado, empieza a formar parte de mi personalidad. Porque no es lo mismo estar triste que ser un triste, ¿verdad? No es lo mismo, ¿no? Que no es lo mismo tener miedo que ser miedoso. Que no es lo mismo lo que sea tener asco que ser asqueroso. ¿Vale? Bien. No, pero esto es así. Conductas puntuales repetidas en el tiempo durante mucho tiempo, valga la redundancia, generan patrones de comportamiento que al final se enquistan tanto que forman parte de mi personalidad. Y entonces digo, es que yo soy así. Y yo siempre pienso, no, te has transformado. Tú no naciste así, pero te has transformado en eso, para lo bueno y para lo malo, ojo, ¿eh? ¿Vale? Entonces, cuando yo vivo siempre enquistado en esas emociones negativas que ya forman parte de mi forma de hacer y de mi forma de ser, constantemente, resulta que, si por ejemplo vivo mucho enquistado en el miedo, en el miedo al que dirán, o en el miedo a hacer el ridículo, o en el miedo a aquella entrevista que tengo, o en el miedo a empezar el nuevo trabajo, o en el miedo a no estar a la altura, o en el miedo a no ser suficiente, o en el miedo a no cumplir expectativas, os estoy diciendo los grandes tópicos de miedo que nos encontramos en una consulta diariamente, ¿vale? Si yo siempre vivo bajo ese miedo, lo que resulta es que se activa una estructura bastante primitiva de nuestro cerebro que se llama la amígdala, que no son estas, que está aquí, ¿vale? La amígdala. La amígdala se encarga de activar el sistema nervioso simpático, que es el que se encarga, a su vez, de mover todo lo que es involuntario dentro de nosotros, pues los movimientos de las entrañas, el funcionamiento de nuestro interior, de nuestro nervio y tal, se encarga del sistema nervioso. Así que si vivimos constantemente en el miedo, resulta que la amígdala está constantemente diciendo, alarma, 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 constantemente, y eso hace que se libere una serie de química en el cuerpo, que se llama cortisol, sobre todo, que hace que estemos constantemente en tensión. Conocéis a personas que están constantemente en tensión, ¿verdad? Bien. ¿Qué hace el cortisol en mi cuerpo? Hace que mis venas sean más anchas, para que fluya mejor la sangre. Hace que mi corazón lata más rápido. Hace que mis pulmones respiren más ampliamente. Hace que mi cerebro se focalice en algo. Pero claro, si ese algo es negativo, pues yo lo que voy a ver son cosas negativas. Y ahora os explicaré esto del foco negativo. Cuando el cortisol se mantiene durante mucho tiempo en el cuerpo, aparte de que es dañino, físicamente hablando, y genera úlceras y otra serie de somatizaciones, las migrañas crónicas, problemas gastrointestinales crónicos, problemas de piel, etc. Pues, como os digo, me mantiene en un estado de alerta. Y ahora, tenéis que tener en cuenta una cosa. Que el cerebro no distingue entre un diente de sable, que podía matarme de verdad hace 200.000 años, y una entrevista de trabajo. Si yo siento miedo por ese y por eso, mi amígdala, que es primitiva, no entiende la diferencia que hay. No entiende que esto no me mata, pero esto sí. Con lo cual, actúa de la misma manera. Así que mi cerebro empieza a actuar como si esa entrevista de trabajo fuera a matarme. ¿Comprendéis? ¿Una conversación difícil con un jefe? Dientes de sable, como si fuera a matarme. ¿Un trabajo para el que yo creo que no soy suficiente, no estoy preparado, y Dios mío, es que ni siquiera lo voy a echar, porque yo no sé, porque me piden cursos de todo... Dientes de sable. La amígdala siempre va a actuar de esta manera. Y luego pasa otra cosa. Y es que resulta que cuando nosotros vivimos mucho ahí, nosotros dentro del cerebro tenemos un OK Google. El OK Google no, OK Google, búscame no sé qué. Y el Google te saca 200 millones de anuncios del no sé qué que tú le has pedido, ¿verdad? Ese sistema que nosotros tenemos dentro, que lo que hace es buscar de forma automática aquello para lo que yo estoy predispuesto, se llama sistema reticular activador ascendente, para que nos entendamos Sara. OK Sara, ¿vale? Lo vamos a llamar así. Entonces resulta que si yo estoy constantemente pensando en que la vida es una mierda, que todo es una desesperanza, que no voy a llegar a ningún sitio, que dónde voy yo con o con quién. Si yo estoy pensando todo el rato que no puedo lograrlo, estoy diciendo, OK Sara, búscame aquello que no puedo lograr, enfócame en aquello que no puedo conseguir, cuéntame, hazme ver aquello para lo que no estoy preparado. Porque resulta que necesitamos tener coherencia entre lo que creo que no puedo y lo que no hago, porque si no es un sinvivir. ¿Comprendéis? Y esto es una estructura, igual que la amígdala, igual que el hipotálamo, igual que el Sara, son estructuras muy primitivas que se generaron para promocionar nuestra supervivencia. Pues que era verdad que en cualquier momento aparecía un bicharraco de esos, de los dientes hasta el suelo, y me mataba. Pero que una entrevista de trabajo no es eso. Que un trabajo para el que pienso que no estoy realmente cualificado, no es eso. Que salir a ligar y buscar una pareja, no es eso. Que tener una conversación difícil con un superior no es eso. Pero mi amígdala entiende que sí, porque tan útil fue en el pasado, aquí estamos de hecho, como especie, tan útil fue en el pasado que se ha quedado ahí. ¿Comprendéis, verdad? Y esto nos pasa. Que activamos los filtros de las desesperanzas, que activamos los filtros constantes, y sin darnos cuenta, de la desidia, del no puedo, del no estoy preparado. Y todo eso hace que todo mi sistema se active a la defensa. La esperanza es que también funciona al revés. Fijaos, se ha demostrado que en pacientes enfermos de cáncer, la mejoría, o sea, la probabilidad de que mejoraran en el proceso de su curación era más alta cuando se combinaban las terapias médicas que podemos encontrar en cualquier lado, radioterapia, quimioterapia, cuando esto se combinaba con terapia de meditación y visualización, es decir, cuando los pacientes, aparte de la quimio, visualizaban células sanas de su cuerpo comiéndose los tumores, resulta que el pronóstico de curación aumentaba. ¿Se curaron todos? Pues desgraciadamente no. ¿Aumentó la probabilidad de cura? Sí. ¿Se curaron más que en el grupo piloto en el que no hicieron meditación y visualización? Sí. ¡Ostras! Pero si esto es lo de los budistas. Esto es... ¿Esto qué es, Alfonso? Esto... Pues esto es, que ya lo sabían hace miles de años, y ahora la ciencia está empezando a darle nombres. Esto es, que tenemos estructuras preparadas para que nuestro cuerpo responda tanto a la desesperanza como al ánimo. Y las tenemos. Y existen. Pero, en algún punto de la historia, nos desconectamos de lo que verdaderamente tenemos dentro. Y vivimos en lo que llamamos el neocórtex, que es la parte más moderna de nuestro cerebro. Es la parte que nos hace más humanos, básicamente. El neocórtex es el que nos ayuda a decidir si comprar esta casa o esta casa, esta hipoteca o esta otra con el Euribor y con no sé qué, no sé cuánto. El neocórtex está de lujo cuando tengo que hacer un informe, pero cuando tengo que enamorarme, por Dios, ¿mandarlo a la basura? Porque no vale. Cuando tengo que aprender en bicicleta, no vale. Cuando tengo que ser valiente para algo, no vale. Tengo que tirar de mi parte instintiva y decirle, tranquila, que no pasa nada, que no es un dientes de sable, que es una entrevista de trabajo y solo una entrevista de trabajo. Y como mucho, lo que puedo perder es tiempo. Y ya está. ¿Comprendéis? Bien, entonces, también sabemos, fijaos, sabemos que cuando, retomando un poco lo del cortisol, sabemos que, y retomando también lo del cáncer, que el sistema inmunológico, por ejemplo, los linfocitos, que son los que se encargan de comerse las bacterias y los virus de nuestro cuerpo, esta gente tiene una membrana y en esa membrana está su cerebro. Pues resulta que este cerebro, esta membrana, es muy sensible al cortisol. Y cuando yo tengo mucho cortisol, que es la hormona por excelencia del estrés, en mi cuerpo, los linfocitos funcionan menos, primero, en menos cantidad y segundo, mucho menos eficientemente de lo que podrían funcionar si yo tuviera ánimo. Y esto lo dijeron los budistas. De otra manera, pues yo, ¿qué se hace los miles de años? ¿Comprendéis? Lo dijeron los budistas y otras prácticas espirituales o más místicas. ¿Vale? Hoy, la ciencia descubre por qué aquello funcionaba y lo explica de una forma científica. Pero, son prácticas, o sea, son prácticas que tenemos que ir introduciendo dentro de nuestra vida. Hablo de la meditación, pero también podría hablar del deporte. Vamos a hacer deporte. Cualquier cosa, cualquier cosa que estimule el ánimo en nuestra vida nos ayuda a mejorar nuestras creencias y nuestra actitud acerca de la vida. Salir de copas con amigos. Y si no tengo dinero los invito a casa que en el Mercadona las copas tú te las llevas a casa en botellas baratas y pones las copas en tu casa. ¿Vale? Salir a hacer deporte, leer libros, tener conversaciones interesantísimas con vuestra pareja, con vuestros amigos, tener sexo también, el mayor reforzador del mundo, ver películas, ver series, estimular de alguna manera de la que a cada uno le guste la curiosidad y la estimulación de la felicidad hará que mi actitud, primero hará que mis creencias cambien pasando a mi actitud, pasando a que la neuroquímica de mi cuerpo me predisponga a conseguir cosas. Y luego por último también pasa otra cosa que también nos lo demuestra la neurociencia. Y esto es que hasta hace relativamente pocos años pensábamos que el cerebro a partir de los siete años ya no podía evolucionar, es decir, ya no tenía neuroplasticidad. La neuroplasticidad es lo que nos permite aprender cosas nuevas, desarrollar caminos neuronales nuevos, etcétera, etcétera. Pues pensábamos que a partir de los siete años nos quedábamos obsoletos. y qué lástima, ¿no? Pensar esto, ¿no? Pero pensábamos que era así, de verdad. Y también pensábamos que las neuronas una vez morían no se reproducían, es decir, que nunca nacían neuronas nuevas. Hoy la neurociencia nos demuestra, uno, que la neuroplasticidad sigue existiendo hasta el día de nuestra muerte. Eso por un lado. Y por otro, también es verdad, hay que decirlo todo, que a partir de los siete o ocho añitos la cosa empieza a decaer hasta que se estanca a cierta edad, ¿vale? Pero la neuroplasticidad sigue. Un niño aprenderá inglés más rápido que un adulto, pero el adulto tiene la capacidad de aprender un idioma nuevo siempre que se lo proponga, ¿vale? Y luego resulta también que las neuronas que pensábamos que no podían reproducirse, al menos algunas de ellas pueden reproducirse. Así que, con todo aquello que os he dicho de que hay que hacer este tipo de cosas, ¿para qué? Primero para estimular el lado derecho del cerebro, que es donde se encuentra la creatividad, donde se encuentran las emociones positivas, donde se encuentra el arranque que a veces le falta a la lógica y al corte prefrontal para afrontar algunos retos que no van de lógica, que van de echarle pasión y que van de plantarme allí y decir, pero si no tienes cita, pues hasta que no abraban la puerta yo de aquí no me voy y ya está. Y algún día tendrá que abrir la puerta porque esta gente tendrá que irse a su casa. Pues aquí estoy. Bien, no, es que es esto, de verdad. Es que es esto. A veces pierdo el hilo porque me voy de un tema a otro, ¿no? Cada vez que hacemos cosas de esas estamos estimulando esta neuroplasticidad y estamos alimentando el nacimiento de neuronas nuevas. Y todo eso promociona a que nuestras creencias también sean nuevas y nuestro cerebro esté más predispuesto para asimilar información nueva y no siempre esa información que a veces se enrancia dentro de nosotros y nos lleva a actitudes tóxicas. ¿Vale? Todo esto de la actitud que os estoy contando y que está demostrado por la neurociencia y por la psicología al final nosotros en Altea nos gusta resumirlo en la actitud yorsai. ¿Conocéis a los perrillos yorsai? ¿Sabéis cómo son los yorsai? Que tienen muy mala leche son famosos por esto, ¿no? Así marroncito y gris el pelito largo Bueno, pues yo tengo un perrito de agua y al menos dos veces al día lo paseo por la mañana por la noche y allí en mi barrio hay mucho yorsai y también hay Ross Beiler y Pitbull y American Stanford ¿no? Que le cuatriplican o le quintuplican el tamaño al yorsai Pues tengo una vecina macho que tiene un yorsai que no se entera de que es pequeño y le echa lo que no tiene al pitbull de al lado y lo domina y yo he visto a ese yorsai dominar a ese pitbull y yo me pregunto ¿Cómo es posible que un yorsai que es tan pequeño domine a un tiparraco cuya boca es más grande que su cabeza? pasa porque el yorsai no se cree que es pequeño ¿vale? y ahora yo os digo actitud yorsai para la vida vuelvo a la entrevista de trabajo pero porque me gusta enfocarlo siempre a la utilidad de la vida de verdad ¿vale? una entrevista de trabajo es un pitbull una conversación difícil con alguien es un pitbull salir a ligar y buscar una pareja y que me pongo nervioso es un pitbull tratar problemas con mi pareja para no enranciarnos en roles que nos llevan a la destrucción de la pareja es un pitbull pero yo soy un yorsai y me crezco ante la adversidad y cuando yo voy a un sitio y llamo a la puerta la actitud que tengo que llevar porque eso cambia la química de mi cerebro que cambia mi comportamiento como os vengo explicando la actitud que yo llevo es de potra que tienes empresa de que yo haya venido hoy aquí a llamar tu puerta la suerte no es que tú me contrates la suerte es que yo esté aquí porque estoy hiperformado porque soy joven todavía porque tengo un montón de ilusión porque tengo compromiso porque soy responsable bueno pero es que te falta aprender alguna cosa dice esa parte de nuestro cerebro primitiva que dice alarma alarma pues la aprendo le digo yo actitud yorsai y si tengo que estar tres meses levantándome a las cinco de la mañana para aprender lo que no me da tiempo en la jornada laboral me levanto tengo pensado vivir hasta los ochenta y tanto tres meses de mi vida tampoco es tanto hagamos lo que haya que hacer para crecernos ante la adversidad la vida es un pitbull y nosotros somos yorsai y que pues vamos a someterlo desde el buen rollo verás que no como el yorsai de mi vecina que no vea no tiene que estar tan corto bien lo cuento en broma y lo cuento en humor porque estoy estimulando vuestro hemisferio derecho pero esto es real como la vida misma la actitud cambia las creencias y eso cambia la bioquímica de dentro y todo eso hace que yo me disponga me predisponga perdón hacia la consecución de un objetivo antes hablabas de visualizar el futuro bien si la visualización consigue que la probabilidad de vencer al cáncer aumente ¿por qué no va a conseguir que la probabilidad de yo conseguir trabajo aumente? porque me predispone voy terminando ya y con todo esto al final a lo que vamos es que si si vosotros o si algunas personas de las que hay aquí viven la desesperanza y viven en la desidia y viven la tristeza constantemente solo quiero deciros tened mucho cuidado porque el cuerpo se hace adicto a esto hay un vídeo muy chulo por ahí que habla la adicción a las emociones negativas y bueno sería temática de otra charla ¿vale? había otro tema que quería hablar y se me ha ido de la cabeza con la emoción del yorsai y me voy a permitir porque tengo aquí una chuletilla y los yorsai llevan chuletas y las sacan de vez en cuando así que dejadme que las saque ¿vale? y... ah pues no no se me ha olvidado nada está muy bien esas son las ganas que yo tengo de hablar bien cuidado con hacernos adictos a las actitudes a las actitudes negativas sobre todo ¿vale? al final todo esto no nos lo hemos inventado nosotros al final todo esto como digo lo inventaron hace miles de años lo que pasa es que no se les sabía dar el nombre que tiene ahora hace miles de años los mayas dijeron creer es crear bueno ahí se quedó la cosa luego miles de años después llegó un poeta romano Virgilio y dijo la gente no puede porque sabe que puede la gente puede porque cree que puede algunas decenas algunas décadas de años después llegó un tal Jesucristo no sé si os sonará ¿verdad? que dijo la fe mueve montaña que era lo mismo que decir que creer es crear y hace apenas una centuria tal vez vino un tal Ford y dijo tanto si crees que puedes como si crees que no puedes en ambos casos tienes razón los cuatro estaban hablando de que vuestras creencias definirán o al menos aumentarán la probabilidad de definir el mundo que queréis crear delante de vosotros así que espero que con todo esto que os he contado os haya aportado creencias en vosotros para que creáis más de vosotros gracias